hola qué tal saludos y bienvenidos a una nueva edición del golfiario que va a tener como protagonista en esta ocasión al capitán norteamericano de la ryder cap que ya la próxima semana pues tendrá que verse las caras con poma gillay en glen eagles en escocia que por cierto este miércoles como ya saben todos ustedes pues tiene esa votación por la independencia ya veremos si la ryder cap se juega en el reino unido o en una escocia independiente bueno ese es otro cantar que ya hablaremos aquí y bueno pues que también tratamos en el periódico golf puntocom pero la actualidad se centra como decía en un tom watson que ha visto como billy horsell ha sido el gran triunfador de la temporada seguramente no ha sido el mejor jugador del año en la pga pero su final de temporada de año ha sido espectacular en este mes de septiembre con dos victorias con el triunfo en la fedex cap con el entorchado en el tour championship y como número uno del ranking de la fedex cap además de eso se ha llevado nada más y nada menos que 11 millones 400 mil dólares por estas dos victorias que le van a colocar ya muy alto en la lista de ganancias históricas de un circuito americano que sin embargo va a ver como horsell no va a estar en el equipo estadounidense de la ryder cap porque bueno tom watson pudo haberle elegido en esas tres elecciones que tuvo pero se decidió se decidió por buba watson por hombres como hunter mehan y también por web simpson no pensó en billy horsell que ahora tendrá que ver la ryder cap desde el sillón de su casa desde luego es un rival menos para un equipo europeo que ya está velando armas que ya está preparando ese enfrentamiento con el equipo norteamericano para intentar revalidar la victoria que consiguió en eeuu en aquel milagro de medaina hace ya dos años en 2012 dentro de muy poquito la ryder cap vuelve en glen eagles en escocia sin billy horsell con sergio garcía que ya está preparándose para ser el único representante del equipo europeo eso sí con las vicecapitanías de miguel ángel jiménez y de chema olazabal vamos a ver cómo se porta el equipo de volma guile y veremos si escocia responde que seguro que si están todas las entradas vendidas en el que será uno de los acontecimientos más importantes del golf mundial y que también os contaremos aquí en el periódico el punto com un saludo y hasta la próxima